¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de My Summer Car. Vamos a dejar el primero que todo esta trampa en la isla, ¿vale? Sé que estamos jodidos de hambre, jodidos de sed, pero bueno, no me importa. Vamos a hacer esto ya. Al final dije que yo lo haría por mi cuenta, al final no lo hice. Pero bueno, dije, bueno, pues lo voy a hacer grabando porque como es el final del domingo, mañana ya iremos al pueblo. Podríamos, de hecho, haberlo... haber ido con el barco, ¿vale? Al pueblo, pero iremos con la furgoneta, ¿vale? Estoy harto de ir con el barco y es un mucho rollo, tío. Me gusta mucho la furgoneta, si es que nuestro tío la tienes. No tendremos que ir con el barco, pero bueno. Y dejaremos ahora la trampa, ¿vale? Aprovecharemos esas últimas horas de domingo, de ese domingo que fue fatal, ¿vale? ¿Se acordáis? Fue un domingo fatal y para olvidar, chaval. Entonces vamos a dejar la trampa. Eso, coge, coge la de esto también, sí, eso. Y iremos hacia... a dejar la trampa de peces. Ahora, hay que acordarse que... Míralo, míralo. ¿Cómo era? Hay que acordarse que cuando pillemos los peces no hay que aguardar hasta hacer todo el proceso de la abuela, ¿vale? Esto está clarísimo, porque si no pierdes, ¿vale? Yo no sabía, sinceramente, que los peces desaparecían. Pero bueno. Vamos allá, dejaremos la trampita allí. Y después volveremos, comeremos y hasta el día siguiente. Perfectísimo. Ya estamos aquí. Vamos a quitar esto. Paramos. Y vamos a colocarla aquí. A ver si esta vez no cometemos el mismo error. Voy a ponerla, a ver, un momento. Así. A ponerla por aquí. Y venga, a esperar varios días más. No sé si hacer algo por aquí... Voy a cortar un poco de madera para bajar el estrés. De hecho, creo que voy a beber un poco aquí. Madre mía, tío. Estoy de las moscas, tío. Estoy deseando llegar a casa ya otra vez para ducharme. Comer algo y que sea el día siguiente. El día siguiente, lo que es mañana, lo que haremos será ir a la tienda a buscar el pedido de Teimo. Vale, voy a mear por aquí. Vale. Iremos a buscar, si es que lo tiene, espero que sí, el disco del embrague. Ya me habéis comentado que cuando montaré el motor, lo montaré cuando tenga el disco. ¿Vale? No sé si se... Hoy no... Hostia, estúper guata. La verdad es que hoy no sé si será porque... O sea, mañana... Mañana no creo que monto el motor. De hecho, no sé si tengo algo mejor que hacer. Sinceramente. Esto lo dejo por aquí ya. ¿Vale? No sé si tengo algo mejor que hacer porque quería dedicar un episodio entero a montarlo. Pero no sé si mañana tendré el pedido. ¿Vale? Tendré el disco. Entonces, no sé si tampoco mi chuleta es válida. No he podido comprobarlo. ¡Oh! Hostias. Entonces... Lo que voy a hacer va a ser mañana hacerlo del ir al pueblo a buscar eso. Y a lo mejor lo montamos medio, medio. ¿Vale? No hace falta hacerlo todo en un capítulo. Pero bueno. A ver, tampoco es muy difícil. O sea, es muy largo. Difícil lo es. Pero no... Yo no recuerdo que fuese largo montar el motor. Ahora. Porque tengo la chuleta. No sé si esa chuleta será válida también para ahora. O es la que yo tenía... ¿Cuándo hice el motor hace tiempo? No lo sé. Por lo pronto ahora iremos a casa. Comeremos. Nos ducharemos y nos pondremos a dormir ya. Perfecto, gente. Estamos. 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 Muy bien. Salimos. Y... Venga. Nos vamos para casa. Dentro de unos días vendremos a ver cómo están los peces. Van a tardar. No sé. Estamos a domingo. A lo mejor vamos a ir martes o el miércoles. A ver cuántos tenemos. Y... Y ahora... Y pospondremos lo de la abuela. ¿Vale? A ver. Vamos a empujarlo un poquito más para aquí. ¿Qué es? A ver. De para allá. Ahí. Oh. Me he equivocado. Ah. A ver. Así podremos trabajar bien, ¿no? Por aquí. Perfecto, tío. Esto es perfecto. Perfectísimo. Vale. Voy a chapar aquí. Luego, después de ducharse, tal vez... Vayamos. Hostia, es verdad el Killju, tío. El Killju. Y ahora sí que está la furgoneta ahí. A lo mejor nos llama el borracho en medio de la noche, ¿eh? No lo descartéis. Si nos llama el borracho, voy a ir a buscarlo, gente. Si es que es nuestro tío, se digna dejarme la camioneta. También estoy esperando a ver si... A ver si le quitan la licencia, tío, para poder tenerla siempre que quiera, macho. Antes no tardaba tanto, ¿eh? No sé si es que tengo que ir avanzando en el coche para que le quite la licencia. Cosa que no tiene mucho sentido, has dicho así, pero bueno, es así. O sea, conforme avanzas en el juego o en el coche, que es la columna vertebral del juego, no sé si es que le quitan la licencia o si te estancas en el coche y no le quitan nunca. Ni idea. Como pasa con las ruedas. Vale. Vale, nos aseamos, cerramos. Vamos a ver... El borracho ya lo vendimos. Aquí quedaban para dos, creo. Tendremos que pasar por el vertedero también. Vale. Nos echamos esto. Creo que esto está vacío ya. Ahora, si no lo estaba, ya lo estará seguro. A ver... No, aún está. Vale. Vamos a comer algo. Vamos a comer... Esto. Y... Venga, vamos a descansar, gente. Que toca. Ya toca. Vamos a encender esto. Y a ver si nos llama el borracho, gente. Ay, 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 ay. No. No nos ha llamado. Todo por culpa de nuestro tío, tío. La madre que lo parió. Bueno. Pues nada. A ver si hay la furgoneta. La madre que lo hizo, tío. ¿En serio no lo tienes? Estoy deseando que te quiten el carnet. Me cago en todo. Ahora tendré que ir... En barco, tío. Tendré que ir en barco, tío. A buscar la... Ah, Dios. Qué pesado que es, tío. Eres muy pesado, eh. De verdad, os lo digo, eh. Qué manera de fastidiar a tu sobrino, macho. A ver. Vamos a ver si podemos poner algo... Sí, porque el timon no me ha llamado. A lo mejor nos vamos para allá, para nada. Para allá, para nada. Para allá, para nada. Pondremos el volante de momento. Vale. Y... Mis herramientas están aquí. Vale. Vamos a colocarlo. Este es. Perfecto. Tenemos el volante. Ah... Hombre, lo del freno de mano no estaría mal ponerlo. De hecho, no tiene nada que ver con el motor de un freno de mano. ¿Dónde estaba, tío? Ah... Esto es lo de la tubería del freno, ¿no? Tubería del embrague, ¿no? ¿Dónde está el freno de mano, tío? ¡Eh! Me llaman. ¿Teimo? ¿Será Teimo? Dime que eres Teimo. Perfectísimo. Tenemos el pedido ahí. Tío, gente. No encuentro el freno de mano, tú. No lo encuentro. No encuentro el freno de mano, chaval. No sé dónde... Y ahora espérate que esto... Hostia, que es que no se ve, tú. ¿Dónde está? No encuentro el freno de mano, gente. No sé dónde está, tú. Esto, ¿no? Esto es la radio. Eso lo está para cubos. Esto es todo lo del motor. Todo lo del motor. Ah, ah, no. Aquí. Bueno, esto es lo del cambio de marchas. Vale, esto sí. Pero no es esto lo que quiero. Igualmente. No es esto. En fin, no sé. A lo mejor ahora se trae que comprar aparte. A ver. Ah, mira, 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 mira. Tío, no lo había visto, loco. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, voy a poner esto ya. Y luego nos iremos a poner... Ah, nos iremos al pueblo a comprar, a pillar esto. Que nos van a sablar bastante, lo bueno. Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo, gente, ahora esto. Y creo que cuando vaya voy a comprar otra cosa que es el radiador. A ver, ahora miraremos aquí en la revista. A ver cuánto cuesta, porque claro, depende. Yo tengo seis mil y pico y tengo que comer. Bueno, de hecho comida tengo. Lo que es dinero, creo que tengo dinero bastante asegurado ahora de momento. Con el tema del alcohol. El tema de la abuela cuando nos pague. Esto no es lo mismo. Cuando tengamos los peces. Y espero que le retire la licencia a mi tío también. Porque nos da el camión cisterna. ¿Vale? Aún no. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a hacer esto. Y miraremos cuánto cuesta el radiador de carreras. Que podéis pasar el activo perfectamente. Al menos era así antes. Espero que no. Ahora es una putada porque cuando te pasas la ITV tienes que pasarla varias veces. Eso es nuevo también. Es una putada porque tienes que, si te lo haces de rally, tienes que desmontar todo lo de rally y ponértelo así otra vez. Me parece una chorrada. Pero bueno. A ver, vamos a ver el radiador. Radiador. Esto. Dos mil doscientos. Para la saca. Radiador. Ay, no puedo. ¿En serio? Tío. Porque está el pedido ahí. ¿Qué dices, tío? Tío, qué despropósito, macho. Bueno. Pues nada. Vamos a aprovechar. Vamos a poner esto por aquí. Esto va por aquí, ¿no? Esto es lo de la gasolina. Esto va por aquí abajo, ¿no? Sí. Mira, aquí me ha salido. Obvio. Vamos a poner todo esto y lo atornillaremos. Vale. Y aquí hay otro. Aquí hay otra tuerca, ¿eh? Parece. Hay otra tuerca que no sé. Bueno, no sé, ¿eh? A lo mejor. Vamos a probar. Vamos a empezar por aquí. ¿Esto se tiene que apretar de alguna manera? Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¡Ey, mira! Esto. Es verdad. Tenía que apretar esto. Y por aquí creo que ya está todo. Vale. He apretado aquello de casualidad, ¿eh? Porque me ha salido en verde. Pues eso no se aprieta. Al menos yo no encuentro la tuerca. Bueno, a lo mejor es más grande, ahora que lo pienso. A ver, vamos a probar con esto. O a lo mejor no, tío. Y me estoy aquí haciendo la olla. ¡Eh! Ah, pues no. ¡Eh! Pero porque no me deja... No me deja atornillarlo. Bueno. Ni idea, gente. Espero que el coche no se desmonte cuando... Cuando... Cuando lo cojamos. Espero que no. Nos vamos a la tienda, ¿vale? Vámonos a la tienda. No sé si llevarme... ¡Hombre! No estará por casualidad, ¿no? ¿Para qué? Me cago en todo, chaval. Bueno. Pues nada. Vamos a ver un poco. Iba a decir... Bueno, pues si mi tío haya regresado... Voy con la furgoneta y paso por el vertedrón a coger los de estos de zumos. Pero va a ser que no. Por lo que... Me voy a ir así, tal cual. Sin moto, tío. Me voy a ir sin la moto. Iremos andando desde un muelle hasta allí y ya está, gente. Y le haremos esto. Y regresaremos. Me hubiera gustado ir con la furgoneta para eso. Para ir para el vertedero y coger las cosas. Pero... Nuestro tío, como siempre, jodiendo. ¡Mira ese hombre! ¿Dónde va? No sabe ni dónde va, tú. Está perdido. Está perdido ahí. No sé dónde ir. No tengo ni idea. Adiós. Bueno, gente. Estamos aquí. ¡Uepa! ¡Mira, chaval! Uno que... Hostia, lástima. Hubiera quedado guay y todo, ¿eh? Estamos aquí. Me acabo de ventilar los dos... Los dos tanques de 10... De dos tiempos, perdón. ¿Vale? De la balsa, ¿vale? O sea, que tendré que copillar dos, ¿vale? Siempre me gusta tener uno de reserva. Porque ya veis lo que traga eso, ¿vale? Se me ha quedado entre medio del viaje, pues se me ha quedado vacío. He vaciado... O sea, el depósito de la barca se ha acabado. He vaciado un poco de uno y un poco del otro, ¿vale? Y no la he rellenado del todo. Por lo tanto, no sé si comprar dos o tres. Mirad que os digo, tío. Porque es que... No sé. Bueno, depende de... A ver, esto valía 1.200... No tenía que comprar nada más, ¿no? Creo que no. Creo que no tenía que comprar nada más. Pues tal vez... Lo vaya... ¡Hombre! Si hay los canis aquí, tú. ¡Eh! Vea, que te empujo el coche. ¿Qué te pasa, loco? ¡Que te pires, hombre! ¿Puedo cojar esto? Venga, tío. Venga, venga. Vete por ahí. Que sepas... Que me voy a quedar con tu puta novia. Súbete a este, anda. Y créeme. A ver. ¿Cuánto es? ¿1.400? ¿No era 1.200? Ah, no, claro. 1.200 era el radiador. ¿Qué digo, tío? Vale. Entonces... No sé si tenías que comprar algo más ya que estoy aquí. Ah, sí. Bueno, claro. Esto. Lo voy a pillar tres, tío. Voy a pillar tres. Y de momento lo otro nada. Vale. Y ya está. ¡No! ¿Qué dices? Tú no me vuelves a estafar, cabrón. Mira, chaval. Anda que no... Anda que no sabe nada, tú. Vale. Vamos a guardar todo esto. Mira, este es el disco de Lambrague. Tomo uno ahí. Este es el disco de Lambrague. Y nada. Pues, gente. Viajes, viajes y más viajes. Ahora tenemos que regresar. Ya sé que hay un mod para el inventario, pero no lo quiero poner. ¿Vale? Ya lo sé. Sé que lo estáis pensando. ¿Vale? No te invito. Que te zurzan. Que te zurzan. Me voy. Espero que no me atropelle esta peña, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué pasa, loco? Gracias, tío, por llevarme después de la muerte a mi casa. Esta es la casa de mi novia. De mi futura novia, ¿vale? Ya veis que... Joder. Parece... Creo que es de las mejores casas que tiene el pueblo, ¿eh? Tiene aquí garaje separado, un coche que parece caro. Eh... Bueno. Que es de... Es de buena pasta, ¿vale? La tía. Aunque sea fea de cojones, es de buena pasta, ¿vale? Pues esa es la que en principio nos tenemos que agenciar al final del juego. El juego tiene final ahora. No lo sabía. ¿Vale? Y el final del juego se consigue pues haciéndote con la novia de él. ¿Vale? Ya lo hicimos en la temporada anterior que nos lo cargamos, ¿vale? Y lo que pasa es que nos seguí. Nos seguí porque como no había hecho bien, no sabía bien los requisitos... O entre comillas, que teníamos que tener para... Eh... Tener contenta la novia ahora ya sí que lo sé. ¿Vale? Pero bueno. Primero que todo yo lo que quiero probar es el rally. ¿Vale? Porque me lié con eso. Y luego... No... Ya no probé nada más. ¿Vale? No probé ni el rally. Es que en realidad no he cambiado. No he ido al rally ninguna vez. ¿Vale? Entonces cuando probemos el rally. Una vez hagamos las dos vueltas que hay. Hay una el sábado que se va de un sitio... O sea, hacer un circuito de una manera. Y el domingo es el mismo. Pero al revés. Cuando hagamos esto... Y da igual la posición que quedemos. Hombre. Si es primera mejor, ¿no? Pues entonces ya adecuaremos el coche para... Para... Esta. ¿Vale? Pondremos operación asesinar al Kani. Para quedarse con... Esa top model. ¿Vale? Que vive justamente aquí. ¿Vale? Yo no sé nada del final del juego. La verdad es que Geno lo subió. Y estuve tentado de mirarlo. Pero al final no miré nada. Porque obviamente quiero saberlo por mí mismo. ¿Vale? Pero... No sé. Espero que nos sorprendan. Por lo pronto... Estoy aquí harto ya de dar vueltas y coger eso. Pero bueno. Me he pillado tres. Porque creo que es necesario. Así que bueno. Cuando regresemos a casa a lo mejor empezamos ya con el tema del motor. Gente. No lo vamos a terminar hoy porque es súper... Bueno. No es que sea largo. Pero no sé si está bien. ¿Vale? Y ir con prisas. Para ver... Para tenerlo terminado en este episodio. Como que no. ¿Vale? Porque también hay una serie de cosas que tenéis que hacer. ¿Vale? Así que... Paciencia. ¡Vende más, loco! Madre mía, tú. He aprendido que es... Manteniendo la K haces eso. ¿Vale? Y si la pulsas, hace eso. ¿Vale? O sea que... Efectísimo. Ya lo sé. Me encanta ese gesto. En plan... Vete por ahí. O puede también ser... Como decir... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Vale? Mola. Bueno. Último ton... Tonque. Último tonque de gasolina. ¿Vale? De dos tiempos. Y... Pa' casa, gente. A montar esto. No sé. Tengo la chuleta ahí, ¿eh? No sé. La verdad es que no tengo ni idea de... De si valdrá. Si no valdrá. Vamos a pillar solamente esto. Porque lo otro lo voy a dejar aquí. Sinceramente. Lo que es el combustible y las cervezas. Así que... Vamos a dejar esto así. Y empezaremos con montar el coche. Miraremos si nuestro tío también tiene... La furgoneta. ¿Vale? Miraremos si nuestro tío tiene ya la furgoneta allí. ¿Por qué? Porque cuando queramos hacer un descanso de lo de montar cosas... Podemos ir a pillar los zumos, tío. Los envases. Hasta el jueves no repone Teimo. Joder, qué rabia, tío. Porque entonces... Claro. Solo podré cobrar... Mil y... Bueno, mil y algo. No, no, que digo mil. Eran doscientos... Cuatrocientos pavos, tío. Por dos... Creo que son dos zumos llenos de quinchos. ¿Son cuatrocientos? Dos por cuatro... No, no. Me paso, ¿no? Me paso, ¿no? Son... Ciento setenta... Ciento setenta... Son trescientos y algo, creo. Bueno, no lo sé ahora. Ahora no tengo ni idea de cuándo me paga por cada uno. La cuestión es que... Vamos a mirar si está. Vale. A ver. Está ahí, creo. Creo que está ahí. A ver, un momento. ¿Y él está? Hostia, si está ahí, le hemos triunfado, tú. Me ha parecido verlo. A ver. No, 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 no. Son mis ganas, tú. Mis putas ganas, tío. Que le quiten la puta licencia ya. Bueno, tenemos la furgoneta aquí. ¿Hay algo encima de la mesa? Me lo parece a mí. Ah, no. Me lo parece a mí. Hostia, a lo mejor el sofá este lo voy a quitar de aquí. A lo mejor no aparece por lo mismo. ¿Vale? Porque está eso aquí. Voy a poner esto aquí. A ver. Cuando a mi tío le quitan la licencia, aparece aquí. Aquí con un montón de cervezas. Pero por el momento, no... De momento nada, ¿no? Vale. No sé si llevarme la furgoneta. Me la voy a llevar allí. ¿Vale, gente? Me la voy a llevar que se joda a mi tío. Me da igual. Bueno, es que entonces, si le jodes, a lo mejor no te la deja nunca. Da igual. Oye, mala suerte, tú. Me molaría que estuviera. A lo mejor por la noche me la llevo para casa. No ahora. ¿Vale? Y digo por la noche por si nos llama el borracho Ill. Aunque no sé si a lo mejor, aunque me la lleve aquí, desaparece. No lo sé. Eso no lo sé. Bueno, primero que todo, voy a beber, a comer un poco. ¿Vale? Y a ver, a ponernos un poco a punto, a ducharnos y tal. También. Come esto. Ahí bebe esto. Come esto. Perfecto. Un poquito más. ¿Vale? Y voy a guardar partida, gente, que no lo he hecho... No lo he hecho desde que he empezado a grabar esto hoy. O sea que voy a mear y todo esto. Y ahora nos pondremos con el tema. Muy bien, gente. Pues estamos. A ver, vamos a... Antes de nada, vamos a... Anda. Mira. Se ha quitado la caja de cartón al guardar. Bueno, pues esto es el volante racing. ¿Vale? Ah... Ahora... Lo suyo. Bueno, aún no de esto. Tal vez... No, de momento ya está. A ver, vamos a hacer... Vamos primero a... Colocar estas cosas. ¿Vale? Vamos a colocar esto. A ver, por aquí. ¿Vale? Esto va atornillado. O no, sí. Va atornillado. Ah, vale. Estaba mal puesto. Vale. ¿Qué más teníamos? Por aquí. Este de aquí. Ponlo. Creo que ya está esto. Vale. Entonces, teníamos esto de aquí. Que esto creo que no va atornillado. Esto es el frontal. El parachoque frontal. A ver. Y creo que no iba atornillado tampoco. Tampoco. Hombre, no. ¿Qué haces? Quita esto, coño. Vale. Creo que no, ¿no? Creo que no va atornillado de ninguna manera. No. Va puesto y tal cual. Por eso cae dos por... Cada dos por tres esto. Entonces. Esto. Ahora habrá que poner lo del combustible. Que hemos puesto antes la... El depósito. A ver. Ahí está. Y... Lo del... Ah, claro. El escape. Vale. Es verdad, tú. La línea del escape. Esto va aquí. Si no me equivoco. Vale. Entonces... A ver. Dame esto. Me encanta trabajar en el coche. De verdad os lo digo, ¿eh? Es uno de los mayores placeres, tú. Bueno, no. A ver. Reírse y tal. Está súper bien. Pero... O sea, lo que me pasó en el vídeo anterior está súper bien y tal. Pero es que montar el coche... A mí me encanta, tú. Me encanta. No teníamos... No tiene... Sí. Esto tiene... Hostia. Esto de aquí. Es este. ¿Esto qué es? Ah, esto es la... Esto no sé qué es, tú. Pero voy a comprobar este también. Esto no lo apreté. Ah, no. Este sí. Ah, no. Este no. Flipas, tú. Esto lo puse a medias. ¿Puede ser? Vale, esto es para quitarlo. Esto es para ponerlo. Vale, 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 vale. Entonces, en lo de la... Lo del combustible no... Lo del combustible no. Ay, espérate. Ahora que me acabo de acordar de una cosa... A lo mejor... A ver. Joder, tú. A ver. Dame esto un segundo. No. Dios. Esto. Esto de aquí no, ¿no? No. No entiendo eso, tío. De ahí. No me acuerdo, tú. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. No sé... No sé... No sé cómo se gira esto. Ah, espera. A lo mejor era con las antiguas. Habían algunas que eran con la antigua. Ahora que recuerdo. Espérate. A ver. Voy a probarlo, gente. Porque es que no me acuerdo. Creo que me pasó la otra vez. Que no podía girar ciertas tuercas. Y era porque tenía que ser con estas. A ver. No sé si era con esto. No. Vamos a probar. Creo que... No sé cuál era. Vamos a probar con esto. A ver. A ver. Fijaos, tío. ¿Veis? Estas que no se pueden con las nuevas se tienen que hacer con estas, tío. Aún no me acabo de acordar, chaval. De milagro. Cosa que no entiendo. Pero bueno. No sé si es un bug o qué. Pues entonces, para hacer ciertas cositas con tuercas tal... Habrá que usar esto. No hay más, ¿no? Por aquí. No. Joder, tú. Pues ya ves. Cuando encontremos alguna tuerca de este estilo. Que no es una tuerca con tornillo. Con un tornillo. Es una arandela, más bien dicho. Usaremos esto. ¿Vale? Vale. Tenemos esto. Lo del combustible no se tiene ni que atornillar. Me parece raro. Me parece súper raro, tú. Lo del... A ver. Lo de la línea de esta. No. Parece que no, ¿no? Va tal cual. Vale. Pues nada. Ahora este. El escape. El escape tal vez tenga... Tengo que... A ver. Claro. Primero tengo que poner todo lo que es la línea entera, ¿no? El escape. Esto no, claro. Esto así, aquí no. Eh. Bien. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Y esto va hacia el carburador. Perfecto. A ver. Tornillos. Tornillitos. Tornillitos. Aquí tenemos uno tornillito. A ver. A ver. Esto... Toma. A la primera. Vale. Y... Alguno más por aquí. Por aquí no hay ninguno más, tío. Me parece súper extraño que solo haya uno. Bueno, se aguanta por ahí. Vale. Pero de momento... Vale. Va con los mismos. No... Nada más, ¿no? Por aquí. No. Entonces ahora sí... Podemos colocar ya esto. No sé, tío. El personaje se queda como tontao, tío, a veces. A ver. Pon esto. Ah... Esto no va aquí. Tendría que ir, ¿no? Ahí. Au. ¿Por qué cayó? Ni idea. Lo he puesto mal. A ver. Vale. Y ya... Y ya está, ¿no? A ver, un momento. No, no. Pero esto tiene que ir atornillado. Dios, maldito mosquito, chaval. Que por culo da. Vale, no, gente. Me parece que no va a nada. No va a nada atornillado. Vale. Nos ponemos esto, tío. Porque me está poniendo negro, tío. El puto mosquito. Esto está vacío ya. Pues nada. A ver. Tiraremos esto por aquí. Vale. Y... A ver. ¿Qué hora es? Podríamos ir a buscar los envases. Si queréis. Ah. ¿Qué hora es? Son las seis. O sea, yo creo que sí, ¿no? Y... Nos iremos al vertedero, ¿vale? Para cambiar un poco. Que no sé si estar siempre en casa o... ¿Sabéis? Bueno, que hoy hemos ido dos veces a la tienda con la coña. ¿Vale? Pero bueno. Ya entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esta furgoneta cuando venga la dejaré en casa, ¿vale? Por si me llama el borracho ir a buscarlo. Tío, me gustaría mucho ir a buscarlo. Me encanta. Porque así... Pues aparte de que te paga cuando lo llevas a casa, que no te paga nada. Pero te vas pillando su confianza, ¿vale? Vas pillando confianza con él hasta que te cuenda un secreto. ¿Vale? Que muchos ya sabréis cuál es. Pero muchos... O sea, muchos no. ¿Vale? Entonces me voy a ahorrar de decirlo. Porque creo que el secreto ya no es un secreto. Pero bueno. ¿Vale? Si lo vas a buscar varias veces... ¡Hostias! ¿Tú qué dices? Si no tiene gasolina esto. ¿Pero será cabronazo, mi tío, chaval? No tendré diésel, ¿no? Tenía un barril de diésel. Pero no sé si estaba lleno o... Tío, mi tío, es un desastre, ¿eh? De verdad. Qué pavo más cansino, macho. De verdad os lo digo, ¿eh? Muy cansino, tío. O sea, encima la deja aquí sin combustible, tú. ¿Y sabéis qué es lo jodido? Que aunque no tenga combustible, él podrá conducirlo o no. Porque me voy a quedar tirado. Él podrá conducir todo lo que quiera. Ah. ¿Está lleno? No lo sé, no suena. Bueno, miraremos. Vamos a probarlo. A ver. Abre. Vamos a abrir esto a ver si tiene aquí... Si tiene combustible. Dime que tiene. Oh, bien. Bueno, no da para mucho. ¿Creéis que me dará para llegar al vertedero y volver? ¿Qué dices, tío? Estamos locos. Estamos loquísimos, chaval. Otra cosa que tendré que ir a comprar a Teimo, tío, vasolina. Madre de lío. Bueno, diesel. Joder, tú. Tío, de verdad, me está fastidiando... Me está fastidiando el verano, ¿eh? Ya os lo digo tú. Qué pesado, macho. Ala, eso. Salta, salta. A ver. Cierra. Vamos a ver cómo está esto. Con eso no tengo ni para empezar, tío. Para llegar, volver... ¿Qué hacemos, gente? ¿Nos vamos a quedar tirados? Tal vez me espere, gente. No vaya a buscar los envases. Y me espere a ver si me llama el borracho, tío. Si me llama el borracho, me da riesgo. Si no, no. Porque... Claro. A ver, esto... Tal vez lo suyo sería... Quedarse allí a dormir... Poner gasolina. Claro. Nah, pasando, tío. Si me llama el borracho, iré con esto. Si no llego, pues no llego. Ya está. Vale, encenderemos esto, gente. Como cada día. Vale, que se caliente. Vamos a rellenar esto. Y ahora empezaremos la construcción... Bueno, la construcción... El montaje un poco del motor, ¿vale? Con esta hoja que tengo yo aquí. Vale, de cómo se empezaba. Vale, ahora. No sé si funcionará, ¿eh? No me he mirado ningún tutorial y nada ahora. A lo mejor han cambiado cositas. Espero que no. De momento esto lo dejamos así, que se vaya calentando. Y venga. Vamos allá. A ver. Para trabajar bien... Vamos a hacer un poco de espacio por aquí. Hostia, esto tenía, tío. No me acordaba. Tenía un combustible aquí. Vale. Pondremos todo esto así. Esto por aquí. Esto no lo puedo quitar de aquí, ¿vale? En el puto medio. Perfecto. Y ahora... A ver. El primero que sí que sé, que es este. El bloque. ¿Vale? Esto es lo principal. ¿Vale? Y ahora... Según la nota que tengo yo... En este bloque... Hay que ponerle cigüeñal. No sé si es... Es esto, ¿no? Árbol de levas. No, es esto. Creo que hay que ponerle esto, tal vez. Sí. Vale. Esto no va atornillado ni nada, ¿no? Parece. Esto va atornillado... Me parece súper extraño que no. Pero... No veo nada yo. No veo. No. Vale. Luego... Venían los casquillos. Tengo yo puesto ahí. Lo que son los casquillos, tío. Vale. Casquillos... Yo he tenido apuntado casquillos, pero he revisado mi vídeo anterior. De la temporada anterior. Y es esto, parece. Uno de estos. O este... O este... ¿Dónde está el otro, tío? Ah, vale. Aquí. Esto. Ahí. Uno. Vale. Esto va a los extremos, parece. Mira. Y este va aquí. Me ha salido un tic, ¿eh? ¿O no? ¿Cómo me lo ha parecido? Ah, no. Vale. Aquí. Y... Interpreto que este va aquí. Vale. Perfectísimo. Muy bien. Pues eso yo lo tenía apuntado como casquillos. Vete a saber por qué. Bueno, a lo mejor la traducción que tenía yo antes era diferente. Por eso, seguro. Pero bueno, es esto, ¿vale? Básicamente. Entonces, creo que esto debería ser la del... ¿La del 10? No. Lástima. Más grande no creo, ¿eh? Vamos a probar la del 9. Mira. Ah. Ahí estamos. Perfecto. Apretamos. Qué suerte tener el ruido de las aúna ahí al lado porque si no, te olvidas, ¿eh? Te olvidas, te olvidas. Estoy muy cansado. Estoy viendo. Vale. A partir de aquí ahora vienen los pistones. Que los pistones... No sé si pillarlos, porque esto está un poco... Un poco meh. Vale. Tal vez los pille, gente. Porque estos... De hecho... No sé si el mecánico me los vende. A lo mejor... Los tengo que colocar... Mira, ¿sabéis qué? Vamos a dormir. Y mañana iremos al mecánico. ¿Vale? Bueno, mañana iremos al mecánico. A ver, un segundo. Vamos a colocarlo así. Mañana me gustaría ir al mecánico... A buscar los pistones. Esto no va aquí, señor. ¿Esto se puede quitar luego? No me lo creo. En serio, ¿no? ¿No puedo quitar el pistón de aquí? ¡Oh! ¡Dios! Vale, gente. Acabo de cargar partida, ¿vale? Porque no podía sacar el pistón. No había manera. ¿Vale? No podía sacar el pistón que había puesto. Cosa que me parece absurdo. ¿Vale? O sea, de alguna manera se tiene que poder sacar. Pero no lo sé cómo. ¿Vale? Porque si joder... Si se te joden los pistones, ¿cómo lo haces? ¿Era la del 8, tal vez? No. La del 9. Entonces he tenido que reiniciar, ¿vale? Desde el último punto. Por suerte que grabé, ¿vale? Y no había avanzado mucho porque si no me hubiera tocado mucho los huevos. ¿Vale? Por lo que lo muy recomendado aquí es ir grabando, ¿vale? A medida que vais montando el motor. No vaya a ser que la caguéis de esta manera o... O alguna historia no podáis sacarlo por sea por un bug. O sea, porque no se puede directamente. ¿Vale? Entonces ahora lo que irían serían los pistones. Pero me voy a esperar. ¿Vale? Me voy a esperar a mañana. ¿Vale? Vamos a... No sé, estoy muy cansado. Tal vez duerma, ¿eh? Tal vez duerma. Sí. De hecho voy a guardar para que pasen dos horas más. ¿Vale? Espera, voy a encender una luz. Voy a guardar para que pasen dos horas más. Así haremos tiempo. Nos cansaremos más. Y por si tenemos que ir al borracho y nos quedamos sin combustible, pues tendremos un punto guardado ya. Con un poco del motor hecho. ¿Vale? A ver, si nos llama. Me gustaría que nos llamara, tío. La verdad. Es que me gusta irlo a buscar. Porque nos explica cosas interesantes. ¿Vale? Y llevarlo a casa es un... Es una experiencia, tú. La verdad. A ver. A ver. A ver, a esto. ¿Qué hora es? Las 10 de la noche. Vale. Voy a asearme un poco. Hostia, ¿y la sauna? Ah, vale. Uh. Aún le queda. Pues no sé si ir montando un poquito más del coche mientras tanto. Esto no. Esto lo podríamos poner. Lo del líquido del embrague. ¿Se va por aquí? Creo que sí, ¿no? Ah, pero me falta el... Ah, no. Mira, va aquí. Vale. Con dos tuercas ahí. Genialísimo. Ah, yo creo que son más pequeñas, ¿no? Ah, no. Mira. Bien. Soy todo un pro, macho. Un pro. Entonces. Ahora. Motor de arranque, ¿no? El carburador tampoco. La bomba de combustible. Esto iba al motor, me parece. La tubería del freno. ¿Esto va por abajo? No. Esto va por aquí también. Míralo. Amigo. Pero no sé dónde iba. O sea, no sé dónde... Ah, claro. Espera, a ver. Vale. Eso va a unos depósitos pequeños. Que no sé dónde está. ¿Aquí? ¿Qué es el combustible? No, esto... Bueno, esto va... Un momento. ¿No iba por aquí esto? Eh, sí. Me ha salido el tic por ahí. Ahí estamos. Y... Mira. ¡Ja! Aprieta, por favor. Vale. Bueno, al menos tendremos todo esto así ya. Con el medio conectado. Y aquí faltan dos de estos, tío. Creo que era... Esto. Es que esto... Esto iba al motor, creo. Lo que no iba al motor era esto, creo. Esto es electricidad. Esto va aquí a la izquierda, creo. ¿Puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? Sí. Mira, ahí va. Oh, bien, bien, bien. Y además es el mismo... El mismo número de tornillo. Vale. Me encanta cómo se quedan flotando en el aire los cables. Y... Esto es... Tubería del embrague. Esto creo que también va por aquí, si no recuerdo mal. Mira. Vale. A eso habrá que apretarlo. ¿Veis que hay tuercas ahí, eh? Obviamente lo haremos con las antiguas. Esas tuercas van con las antiguas. Las herramientas. Y no había nada más que se iba a poner ahí. Sí, hombre. Los líquidos de... Los depósitos de líquidos de freno y demás. ¿Dónde está tú esto? Ah, mira, aquí. Aquí. Aquí está. Perfectísimo, gente. Ya tenemos los tres depósitos. Muy bien. Qué cómodo tú. Qué comodísimo. Al menos tendremos ya esto montado. Vale. Y ahora tocará ajustar con la... Con las tuercas. A ver. Ahí con las llaves estas. No sé cuál era. Vamos a probar con la 8. Porque si no la apretáis bien, obviamente os cae sin líquido de frenos. Y de repente los frenos dejan de ir. Vale. Y no sabes por qué. O básicamente es por esto. Vale. Hay que apretarlo bien todo. Ahí teníamos también este. Es que es todo, eh. Es que es una pasada, tú. Esto me estoy sorprendiendo de que lo estoy haciendo, os lo juro, de memoria. Todo esto lo estoy haciendo de memoria, eh. Más o menos de lo que me acuerdo de las otras temporadas. Sí que es verdad que llevo dos temporadas ya. Esta es la tercera. Pero bueno, igualmente, a ver. Mi memoria... No sé. No es tan buena, eh. Pero bueno. A medida que voy haciendo, me voy acordando un poquillo. Ahora, el motor sí que no. El motor es imposible, eh. Porque hay que seguir un orden de montaje. Esto va estanteando, quieras o no. Y como ya he montado varias veces esto, pues más o menos sabes dónde puede ir. Entonces, como el juego te ayuda... Vale. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Esto... Pues, gente, me voy a descansar. Mirad que os digo. Me voy a descansar ya. Bueno, voy a mirar cómo está el tema de la sauna. Y... Sí. Porque si no, ya verás. ¿Cómo va esto? Vale, perfecto. Vale. Me falta rellenar esto. Y nos vamos a pegar una saunita para desestresarnos. Relajarnos y demás. Y a descansar, gente. A ver si nos llama el borracho. Tío, me encantaría. Vale, gente. Pues yo creo que ya estamos... Estamos desestresadísimos. Vamos a parar esto antes de que provoquemos un incendio. Vale. Cerramos. Nos damos una duchita. Veamos. Y a descansar, gente. A ver... Beba un poco. Podéis beber aquí si queréis. Vale. No, hombre. A ver. Vale. Y venga. Comeremos algo. Unos macarrones, tal vez. Para no copilar las salchichas. Las salchichas las quiero ya para cuando tenemos más hambre. Ahora mismo creo que... No. Por lo que... Venga. Nos vamos. Y a ver si nos llama el borracho. El borracho. El borracho. Perfecto. Y a descansar. Enciende esto. Me molaría ver algún fantasmita, tío. Por mi casa, tú. ¿Sabéis qué quiero decir? Me molaría. Porque hay un rollo paranormal muy chulo, tú, en el juego. Esto está conectado. Sí. Venga. Dormimos. Bien. Espero que esté la furgoneta. No he guardado partida, gente. ¡Mierda! Estoy un pelín borracho. Perfecto, gente. Nos vamos. A ver si está aquí la furgoneta. Espero que sí. Si no, es que a mi tío no es que le retire la licencia. Le voy a retirar la vida. Mira, está aquí. Lo que pasa es que no se ve un cagao, tú. Bueno. Que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Porque no he guardado partida. Si ahora guardo, el borracho no va a estar. Creo. Por lo que me voy a arriesgar. ¿Vale? Me voy a arriesgar. ¿Creéis que llego? ¿Creéis que llego? Bueno, tal vez sí, ¿eh? Voy a probarlo, gente. Voy a probarlo. Porque quien no arriesga, dicen, no gana. ¿Vale? Así que me voy para el pueblo. Y desearme suerte, gente. A malas, lo que podría hacer... Esperad un segundo. Podría ir a buscar el sofá. Podría ir a buscar el sofá. Ah, el problema es que no se ve nada ahora, tío. Ah, bueno, no. Espérate. ¿Puedo llevarme esto? ¿Aquí se puede dormir? No, tío. No se puede. ¿En serio, tío? ¿Me lo estás diciendo? Tendría que haberlo hecho esto el otro día, tío. Ah, fuck. Bueno. Voy a dejar esto aquí. Voy a ir a oscuras a buscar el sofá. Y lo voy a poner aquí. Pues me llevo esto. Esto lo iba a hacer para... ¿Qué miedo das, tú? Lo siento. ¿Qué miedo das, chaval? Me ha asustado, tú. ¿Sabes? Porque no abría. Y de repente abre. Lo debo ver. ¿Qué pasa? Que mi tío duerme con un cigarro en la boca siempre. Bueno. Me voy a llevar esto. Voy a ir a por el borracho. Y si me quedo sin combustible, tal vez duerma en el pueblo. Aunque el borracho no sé si estará. ¿O qué? Bueno, yo me lo llevo por si acaso. ¿Vale? Me lo llevo por si acaso. Bueno, tú. Me lo llevo por si acaso. No, hombre. A ver, ponlo bien. ¿Pero qué cojones? Vale. Venga. Joder, macho. No me cierra ahora esto. Voy a encender la luz de dentro, tío. Porque si no, no se lo han cagado, tú. Vámonos. 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 Vámonos a buscar el borrachete. Espero que tenga gasolina. Si no, pues mira, mala suerte, tú. Tampoco. Pero quien no arriesga, no gana, gente. Así que voy a intentar llegar hasta allí. Y tal vez duerma en el pueblo para poder poner gasolina. ¿Vale? Porque mi tío es un vago, tío. Ala, venga, eso. Eso. Así estamos. Perfecto. Me encanta. Así llegamos seguro. Yo creo que no llegamos, ¿eh? Yo creo que no llegamos ni de coña, tío. O sea, a lo mejor llegamos al pueblo, pero no... Hostia, tú. ¿Por qué hace eso, tú? Mira, 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 mira. No lo entiendo, tú. ¿Por qué me hace esa movida, tú? La furgoneta. Ya me la he hecho antes. Cuando vas un poco rápido se como desestabiliza. Bueno, un poco más rápido de lo normal. Estaba yendo a 130. No creo que lleguemos, tío. Llegaremos al pueblo y ya está. ¿Vale? Básicamente. No podemos hacer más. Por lo que... Voy a probar de dormir en el sofá. Antes de cogerlo. Y si desaparece, pues mira, desaparece, tío. Ya está. La putada de todo esto es que tendría que haber pillado lo del radiador. Pero bueno, ya lo haremos. O en otro momento. Porque es que me voy a quedar tirado. Estoy viendo. ¡Hostias! No ha pasado nada. No ha pasado nada. Como si nada. Eso fuera. No ha pasado nada. Había incluso puesto la radio. Tío, es que me cago en mi tío de los huevos, tío. Voy a hacer una cosa. Antes de recogerlo. Voy a intentar dormir un poco. Ahí está. ¿Lo veis? Podría hacer una cosa. Ahora que lo pienso. Podría robarle un poco de gasolina a Teimo. Se podía hacer antes. Un momento, borracho. Ahora vengo. No voy a poner mucho, ¿vale? Te lo juro. Te vas a ir a casa antes de lo que piensas. Pero espérate un segundito. A ver, antes se podía robarle. Se podía abrir esto. Ay, no llego, tío. Qué cabrones. No puedo, tío. ¿Qué dices? Ah, fuck, tío. La otra es romper el cristal. ¿Pero qué pasa? Pues que te lo cobran. Y claro, salgo perdiendo. ¿Vale? Si no saliera perdiendo, pues lo haría. Pero... Vaya tela tú. No, ¿qué hago? Espérate. Voy a dormir. A ver si puedo dormir un poquillo. Y el borracho, pues seguramente... Pues se irá. Pero bueno. A ver. Vamos a entrar aquí. ¿Podemos dormir? Sí. Se irá, seguramente. Ahora es cuando explosiona el mundo. ¿Vale? El borracho no está ahí. Pero Taemon aún no ha abierto el mamonazo, tío. Pero por qué voy agachado. Hola. Hostia, ¿se ha bugueado la tecla de agacharse o qué? Se ha bugueado tú. Es como si... Soy un enano. Soy un enano. Vaya tela, tío. En serio. Ah, fuck, tío. Es que ahora... Tenemos al borracho allí. No creo que se vaya, ¿no? Se irá. De todas formas, no puedo... No puedo correr ahora. ¿Pero por qué? Es como si estuviera de pie. Pero en realidad estoy de cuclillas. Esto es por el tema de dormir dentro de la furgoneta. Ahora no puedo entrar aquí. Ah, sí. A ver, si entro en el modo de conducción y salgo... Ah, vale, ya está. Arreglado. Pues espérate. Espérate. ¿A que habrá Teimo? ¿Que no tengo gasolina? Madre mía, tío. Siempre que me pides de que te lleve a casa... Al final no me vas a llamar nunca más, tú. Nunca más. Voy a poner esto aquí para joder a Teimo. A ver si viene de una puta vez. Bueno, ahora es cuando bugue a Teimo y no me vende gasolina porque no sabe entrar. Voy a dejar de otras formas el sofá aquí porque creo que es más útil, ¿vale? Por justamente eso, ¿vale? Por si hay que dormir aquí un día y comprar algo el día siguiente o lo que sea porque es domingo y no abre. Cualquier historia. Y dormir aquí, ¿vale? Básicamente. Al borracho lo tenemos aún ahí. Esperándonos. Vale, o sea que casi que mejor hubiera pillado el bug porque este pavo, aunque no lo parezca, está forrado, ¿vale? Pero no sé la hora que es. No tengo ni idea, ni sale en ningún sitio. Entonces yo no sé... No sé... La hora que... Eh, ¿puedo jugar aquí? ¿Puedo jugar a través de la pared? ¿Vamos cuando me cargo el cristal? No, no puedo hacer nada. Bueno, a ver si se digna venir. Todo es que cuando viene se está una hora aún de reloj aquí dentro. Vale, no sé si es que está o no está. No, no está aún, tío. Tiene que venir ya, ¿eh? Si no me pongo a dormir otra vez. Mira, voy a dormir. Madre mía, tú. Que des propósito de... Cada vez que tengo que ir a por el borracho, tío. De verdad, ¿eh? Ahora no estará el borracho, ¿a qué no? Sí, aún está. ¿Y Teimo? Venga, tío, abre ya. ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Qué hora debe ser? Deben ser las 8 de la mañana o algo así, o las 9. No creo que tarden venir, ¿eh? De hecho, creo que no sé si irme a hacer una excursión para llevárselo a un encuentro. Está veniendo el bus. Está viniendo el bus. ¿Puede ser? Ahora sabremos la hora que es. Ahora sabremos la hora que es. No creo que Teimo tarde, ¿eh? ¿Qué pasa, borracho? ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo estás? Se te ve la hucha. A ver, ¿esta hora qué debe ser? ¿Las 9? Deben ser las 9, tío. Pues entonces... Entonces no debe tardar en venir Teimo, ¿eh? Viene ahora a las 9 o así. Bueno, ahora deben ser las 8 y media, claro. Joder, tú. Es que vaya tela, chaval. Me voy a tener que esperar. Mira, ahí viene. ¡Teimo! Hijo mío, tío, que necesito gasolina. Mira, amigo. Madre mía, tú. Se toma tu tiempo, ¿eh? Tómate tu tiempo, tú. Un día te voy a... Ya verás, te voy a perseguir después del pub. Y te voy a poner las cosas claras. Eso, tómate tu tiempo, ¿eh? Ahora nos saludamos los dos. ¿Qué pasa, loco? Vaya tela, tú. Vaya tela con Teimo, macho. Bueno, pues nada. Vamos a tener que esperarnos aquí una hora más. A que abra. Madre mía, tío. Pero es que es que... Joder, tú. Ay, quiero ver... A ver si se va a buguear el Teimo con el sofá ahora. A ver qué pasa. Ay, madre, que la voy a liar. Hay una señora aquí con bigote. Y el mismo señor del otro día. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Mira que le doy, ¿eh? Hostia, menuda cara me lleva, señora. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga, que te toca. No. Tú vete por la sombrita que la mierda se derrite al sol. A ver. Vale. Bueno, pues son casi las nueve. Voy a tener que esperar ahí, macho. Ah, Dios santo. Podéis coger esta silla y romperle el cristal, sí. Bueno, no. La silla no la puedo coger. Pero bueno, cualquier historia la tiras y entras. Antes no te cobraba, pero ahora sí. ¡Oh! ¡Bien! ¡Por fin, chaval! La madre que lo parió. Joder, llevo media hora aquí. Las diez de la mañana, gente. Hostia, al borracho no me lo puedo perdonar, tú. Dos veces que me llama, dos veces que se la lío, tú. Madre mía. Pero todo es por culpa de mí, tío. ¿Os dais cuenta, tú? Es que es por culpa de él. No es por culpa de nadie más. Es culpa de él, tú, que me deja... Primero que no me deja ni el coche. Y después me deja el coche sin gasolina, tú. O sin diésel. Ay, Dios mío, tú. Unas ganas, tío. Que le quiten la licencia ya de una vez. Y pueda ya disfrutar de esta furgoneta para mí. Solo. Vale, aquí estoy lo lleno del todo ya. Es el que pase otra vez otra cosa. Y no pueda venir aquí. ¿Vale? Perfecto. Joder, tú. Venga. Venga. Borracho, ya estoy aquí. Estoy por no pagarte. No al borracho, al Teimo. Pero bueno. Si no le pago ahora, voy a tener que no pagarlo más adelante. O sea que... Mejor quitárselo del medio, ¿verdad? Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, borracho, ya estoy. Llevo 10 horas tarde. Pero bueno, espero que no te importe. ¿Vale? Y no me lo tengas en cuenta. ¿Vale? Espero que no me lo tengas en cuenta. Voy a quitar las luces ya. Vamos a quitar esto. Y venga. Aquí estoy. Venga. Sube. Buenas tardes. Buenas tardes, loco. Sí, sí. Casi buenas tardes, ¿eh? Madre de Dios, tú. En fin. A ver qué nos cuentas. A lo mejor no para de recordarme lo de mi alcoholismo. Pero beber es un trabajo para gente como yo. Perfectísimo. Es la mejor excusa que yo he escuchado nunca. Un momento. Un momento, borracho. Espera. Ahora me acabo de acordar una cosa. Ya que estoy aquí... ¿Tienes pistones? Mira, voy a pillarte esto. Uf, ¿qué dices, chaval? Ah, no. ¿300 cada uno? ¿Qué me estás diciendo? Tres por cuatro. Esto. ¿Cuánto llevo? 678. Dos, tres, cuatro. Sí, sí. Ya que estoy yo me lo pillo, tío. Me pillo esto. 1725. Pues sí. Me llevo esto, gente. Me llevo esto. Ya que estoy, tío. Me acabo de acordar ahora. Digo, ostras. Pues voy a pillárselo. Ya que estamos, tío. Es una inversión, ¿vale? Al final, esto se traduce en una inversión. La junta de culata también la pillo porque se rompe muy fácilmente, ¿vale? Entonces, me llevo todo esto. Gracias, loco. A ver. Coño. Coge. Y el borracho, tío, al final, es que mira, va a llegar a media tarde, tío. Va a llegar a media tarde a casa, tú. Y eso que me llamó a las dos de la mañana. Muy bien. Pues vamos. Solamente os pongo zonas donde él dice algo, ¿eh? Porque si no, es muy aburrido, tío. O sea, no dice nada. Hoy está poco hablador, por lo que veo. Debe estar cabreado porque le he ido a buscar 12 horas tarde. Pero bueno. Todo bien, ¿no? ¡Uf! ¿De qué ha ido, chaval? No, no, no. ¿De qué ha ido, tú? Todo por querer ir justo, tú. Hostia, borracho, tú, por Dios. Hostia, tú. Me debe haber besado el culo, el puto tren, tío. Aquí está bien, aquí es mi casa, aquí casa. Creo que me está dando un soponcio. Y a mí también, casi. Una escasa compensación. ¿50 pavos? Bueno, supongo que cuanto más tarde le vas a buscar, menos te paga, obviamente. Porque yo recordaba que me daba un poco más. Míralo, míralo. Míralo. Míralo, qué máster, tú. Mira qué máster, tú. Pues nada, gente. Me voy para casa, gente. Y lo dejaré por aquí. ¿Vale? Que yo personalmente llevo un montón grabando. ¿Vale? Ha estado un capítulo bastante bien. ¿Vale? Hemos hecho varias cosas. Y, bueno, hemos empezado a montar el motor. ¿Vale? Básicamente, hemos montado cositas del coche. Hemos montado un poquillo lo que va siendo el bloque del motor. Con el cigüeñal, los pistones los hemos comprado ahora. Y hemos ido a dejar la trampa de peces a la isla. Hemos ido a comprar, han pasado muchas cosas, ¿vale? Y después hemos ido a buscar al borracho. Por fin. Un poco tarde, pero bueno. Al final, esto al final se traduce en confianza, ¿vale? A medida que vais haciendo esto, no es por lo que te paga en realidad. Sino por lo que te cuenta, ¿vale? A medida que vas yéndolo a buscar. Creo que es lo más valioso, ¿vale? Así que sin más, gente. Yo lo dejo por aquí, ¿vale? Que llevo un montón. Me voy a ir a casa. Y nada más, gente. Espero que hayáis pasar un rato entretenido. Por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y si queréis más, os invito a continuar en próximos vídeos aquí en el canal. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un clicazo, compartidlo con que queráis. Y nos vemos en el próximo. Saludos. Y hasta la próxima. Chao.